Hola doctor, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Saludos. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, pues aquí, escuchando la respuesta del presidente a lo dicho por el expresidente Cedillo respecto a la reforma judicial. Bueno, leímos una parte importante del texto de Cedillo hace unos minutos y ahora presentamos lo que dice Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves el panorama, José Ramón? Pues mira, como lo dijo el propio presidente Cedillo, era completamente predecible la respuesta del presidente López Obrador. Simplemente, y como suele hacerlo, no da un solo contraargumento, es la descalificación de la persona, es esta vieja táctica o técnica de descalificar al mensajero sin haber analizado uno solo de los argumentos, bajo la idea de que hacen al ridículo, bajo la idea de que trajeron al presidente Cedillo, como si el presidente Cedillo se dejara traer por alguien o cualquier otro expresidente. Entonces, creo que una vez más, pues hace el presidente López Obrador lo que hace siempre, y es no considerar uno solo, uno solo de los argumentos que se le presentan. Y esto me parece que es muy importante porque parte de la justificación que se está dando ahora para esta pésima reforma que ya fue publicada el día 15, exactamente el día que el presidente quiso y dijo que iba a ser aprobada, no deja de llamar esto la atención, él dijo que ese día la quería para tener otro acto así de estos conmemorativos grandiosos, que tanto le gustan, hablando siempre de su modestia como ser humano, pero que le encantan, que le encantan regodearse en esos laureles de la patria. Es increíble que se haya publicado ese día y que los congresos todos hayan salido a la misma voz a acelerarse lo más posible para cumplir ya no solo el capricho de la reforma, sino también el muy simbólico capricho de la publicación. Bueno, pero más allá de esto, se ha querido decir que es igual una reforma a la otra y a mí me parece que esto no es así. Y si el presidente López Obrador tuviera argumentos, pues creo que le voy a haber dedicado al menos algunos minutos a refutar o a enfrentar o a confrontar los argumentos del presidente Zedillo. Y me explico. La reforma de 1994 me parece que tuvo un objetivo completamente diferente. La reforma de 1994, en primer lugar, amplió las controversias constitucionales. Y la ampliación de las controversias constitucionales lo que produjo es que los gobernadores, los presidentes municipales, los congresos locales, los distintos órganos que componen nuestro sistema, pudieran controvertir ante la Suprema Corte de Justicia las decisiones que le estuviera imponiendo, por ejemplo, la federación o el propio poder legislativo. El presidente Zedillo, aquí están los datos y son muy fáciles de mirar, fue confrontado en distintos momentos por distintos poderes para que sus actos no pudieran ser llevados a cabo. En segundo lugar, se estableció con la reforma de 1994 las acciones de inconstitucionalidad. Estas acciones permitieron en un primer momento que las mayorías legislativas, nada menos que quienes habían sido arrasados por el voto de las mayorías, pudieran preguntarle a la Suprema Corte de Justicia si la decisión mayoritaria era o no constitucional. Lo que con esta decisión se estaba tratando de hacer es lograr que las minorías, independientemente de que fueran minorías, pudieran seguir participando en el juego constitucional. Y en tercer lugar, después, en 1996, se amplió esto a los partidos políticos para que también los partidos políticos pudieran preguntarle a la Suprema Corte de Justicia si las decisiones tomadas por las mayorías parlamentarias habían sido o no habían sido constitucionales. ¿Qué tiene que ver esa reforma con la actual? Absolutamente nada. En esta reforma, lo que no se ha hecho una sola modificación, una sola modificación de carácter procesal, las controversias constitucionales y las acciones en lo único que se modificaron fue en quitar la posibilidad de la suspensión con efectos generales, lo mismo con el juicio de amparo, pero no tiene nada que ver con los frenos, con los contrapesos, con los controles que se están tratando de hacer. No tiene entonces ninguna relación la reforma de 94 con esta reforma. Lo único que se parece es en el hecho de que en uno y otro caso se va a suprimir a la Suprema Corte de Justicia. En el momento en que el presidente Zedillo presentó su iniciativa y se aprobó con un consenso amplio de todos los partidos políticos entonces existentes, incluido el PRD en el que ya militaba el presidente López Obrador, incluido el PRD, hay que recordarlo en ese momento que él estaba en ese partido político y actuaba como integrante de ese partido político. El partido político con sus líderes en ese momento, Jesús Ortega en el Senado y algunos otros destacados miembros de la izquierda mexicana, llevaron el consenso para poder tener esta reforma constitucional. Entonces me parece que no hay un punto de comparación en los objetivos de uno y otro. Ahora, en la forma de llevar a cabo la reforma, Carmen, allí hubo, es cierto que salió una reforma rápida, pero hubo un enorme trabajo que se llevó durante el periodo en el que el presidente Zedillo ya había sido electo, pero no había tomado posesión del cargo. Se presentó la iniciativa, se anunció en diversos discursos y salió en este caso. A diferencia de lo que hemos vivido en este proceso legislativo que ha estado plagado de problemas, de irregularidades, de una situación que realmente esta que se presenta como una izquierda, como una izquierda que decía tener una base moral a diferencia de las derechas, a diferencia del neoliberalismo, a diferencia de los fifís, lo único que acabamos observando es que el fin justificó todos, absolutamente, todos los medios, en algo que la izquierda siempre consideró, más allá de las ficciones y las mitologías que existen en las derechas y las izquierdas, como parte de la falta de moral de las propias derechas. Se presionó a los legisladores, se logró que los unos integrantes de un partido pasaran al otro, es decir, se hizo lo indecible, no se llevaron a cabo los foros como se dijeron que se iban a llevar, no se escucharon a las personas, para poder sacar ya no la reforma, sino la elección, el Senado y la Cámara de Diputados cedieron una parte importante de sus facultades legislativas en el INE, pusieron artículos transitorios como el decimosegundo, que es ridículo, pretendiendo que sólo puede haber una interpretación literal, es decir, hay tal cantidad de desfiguros en todo el proceso legislativo, que lo único que demuestra es que aquí sí, el fin justificó a los medios, y eso no es propio de una izquierda, que no lo es, esta confraternidad que han formado no tiene nada que ver con los valores de la izquierda, al menos los que tradicionalmente se reconocían como tales, y sus propios partidarios se los han hecho ver en los últimos días, de forma tal que vimos esta mera justificación de los fines, o de todos los medios utilizados para satisfacer esos fines. Creo que esto es uno de los episodios, no sé si más penosos, porque la historia nacional está llena de elementos muy penosos, pero este sí es un elemento muy penoso de este devenir de la reforma, justificándola en una idea de un pueblo, en una elección imposible, todo para lograr, al final de cuentas, una brutal concentración del poder. Y cosas que además, en el plano simbólico, de verdad que a mí me duelen, y no lo digo en un sentido figurado, ni cursi, ver a la presidenta electa, sentada al lado del presidente de la república, mientras el presidente habla, y habla, y habla, y la presidenta electa, en una especie de convidada de piedra, lo acompaña, en ese momento, como la foto del otro día, tan grave, del presidente frente a las fuerzas armadas, todos estos elementos simbólicos, repito, no son propios de una izquierda, no son propios de un presidente progresista, no son propios de alguien que está preocupado, por el bienestar del pueblo, sino que está preocupado, por la concentración de las funciones, a finales de un sexenio, y están ahí los datos, que languidece, y languidece muy mal, tenemos todos los temas, de Sinaloa abiertos, por más que se haya salido, con esta idea, de que hasta que los delincuentes, entre sí, no se quieran retirar, las fuerzas armadas, y ya tienen una declaración terrible, el paréntesis cabe ahorita, porque si, si estamos con la reforma judicial, pero esa declaración, si detente un momento, porque si es una sacudida, oír, en voz de un militar, una declaración así, querían, querían participar, en la seguridad pública, querían que se les confirme, que hubieran funciones, y es decir, como si un policía dijera, yo no puedo intervenir, porque los delincuentes, están delinquiendo, cuando los delincuentes, dejen de delinquir, pues, porque ellos están, me avisan, y a ver qué podemos hacer, yo creo que esta, acumulación, de elementos, que se están tratando, de ocultar, bajo la idea, de esta salida, prácticamente gloriosa, del presidente, yo creo que de verdad, las personas que escuchan, a las que, qué bueno, que les das la voz, que han participado, en estos momentos, yo entiendo, que tienen, pues, una, 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 una pleitesía, tienen un, un, un sentido, respeto al presidente, y eso, pues, está en su conciencia, y eso, cada quien lo define, pero de verdad, hay unos datos, hay unas manifestaciones, hay unos hechos, que no pueden ser ocultados, esa manifestación, de, esto se va a pacificar, cuando los, los, los delincuentes, decidan pacificarse, entre sí, yo creo que es, de verdad, la muestra, de una, terrible, de una, completamente, equivocada, estrategia, de pacificación, del país, esto, prácticamente, es decir, cuando los delincuentes, decidan, dejar de serlo, es que México, retomará, otro rumbo, porque nosotros, aquí estamos, para hacer, quien sabe, que otras cosas. Sí, muy delicado, y sobre todo, ahora que viene, la siguiente reforma, además de la reforma, a los pueblos originarios, que habremos de darnos, espacio, desde luego, para discutir también, lo que viene, en esa materia, está también, en la inminencia, y el presidente, todo indica, también se quiere llevar, ese regalo, y el regalo al ejército, para que la Guardia Nacional, se convierta ya, plenamente, y permanentemente, en parte, del ejército mexicano, y lo demás, que contiene, esa otra reforma, que viene en camino, que ya está la iniciativa, pero que en esta misma lógica, damos por sentado, que las mayorías, obtenidas, de la forma en que se obtuvieron, sobre todo, la Cámara de Diputados, bueno, pues están listas, para darle al presidente, las siguientes reformas, y esta en particular, que tiene que ver, con el ejército, y la Guardia Nacional, José Ramón, pues hay que detenernos en ella, sin la menor duda, con urgencia. Mira, Carmen, y además de la Guardia Nacional, que desde luego, es una parte, hay un cambio, que pocas personas, han advertido, y es una modificación, a mi modo de ver, sustancial, y mucho más complicada, y delicada, que la propia transferencia, a un cuerpo civil, de la Guardia Nacional, a un cuerpo militar, de la Guardia Nacional, que es lo siguiente, el artículo 129, de la Constitución, dice, hoy en día, prácticamente, de manera textual, que en tiempos de paz, los miembros, de las Fuerzas Armadas, no pueden realizar, más funciones, que las que tengan, exacta conexión, con la disciplina militar, es verdad, que el concepto, de disciplina militar, así, tiene una extensión, tiene una, ambigüedad, tiene una generalidad, pero si hay cosas, que en un lenguaje, natural, o en un lenguaje, técnico, podrían estar, concernidas, relacionadas, con la disciplina militar, lo que se está haciendo, en la reforma, es sustituir, lo que acabo de decir, por lo siguiente, en tiempos de paz, los miembros, de las Fuerzas Armadas, no podrán hacer, otras funciones, que las que las autorice, la Constitución, y las leyes, al eliminar, el concepto material, de disciplina militar, lo que estás haciendo, es que el Congreso, de la Unión, con estas mayorías, y con este proceso, de militarización, que está viviendo, el país, le puede asignar, a las Fuerzas Armadas, como de hecho, lo ha hecho, el Presidente López Obrador, en las modificaciones, que ha propuesto, y el Congreso le ha aprobado, cualquier cantidad, cualquier tipo, de tareas, tengan, o no tengan, exacta conexión, o mínima conexión, con la disciplina militar, siempre que el Congreso, lo haya establecido, así como hoy, los soldados, y los marinos, barren calles, levantan bardas, distribuyen, libros de texto, y hacen una enorme cantidad, de tareas, que no tienen que ver, con la disciplina militar, y que han sido, problemas centrales, de todas estas actividades, en el futuro, lo que vamos a observar, es que, mediante las leyes, como ya existe, en la orgánica, en la administración pública, federal, van a poder hacer, lo que se les ordene, por parte, del Congreso, esta sí me parece, que es una de las transformaciones, más importantes, y esto va a generar, problemas, o va a, profundizar, problemas, que ya están haciendo, el fuero militar, va a sobrevivir, va a subsistir, para todo aquello, que hagan, los militares y marinos, es decir, el fuero militar, se va a aplicar, para construir, bardas, para barrer calles, para bachar carreteras, para todos estos elementos, o el fuero militar, solo va a quedar, resguardado, solo va a quedar, para lo que tenga, exacta conexión, con la disciplina militar, todo aquello, que hagan las fuerzas armadas, en el futuro, va a quedar protegido, bajo el concepto, de seguridad nacional, por el solo hecho, de que lo hagan, las fuerzas armadas, es decir, cuando las fuerzas armadas, compren, varilla, cemento, gasolina, cualquiera, de los insumos, que requieren, para su operación, esas operaciones, van a quedar, resguardadas, bajo la secrecía, de la seguridad nacional, solo por el hecho, de que ellas, lo hacen, estos son problemas, centrales, para la vida democrática, y para la vida civil, de México, y esto es, lo que está implicando, la modificación, al artículo, constitucional, no es solo, el traspaso, de la guardia nacional, al ejército, no es solo eso, es, la manera, en la que el ejército, se va a insertar, en la vida civil, de todos nosotros, por una parte, y dos, la manera, en que las excepciones, justificadas, en tiempos de guerra, o justificadas, en condiciones, de operaciones militares, por el tipo, de actividades, que realizan, van a tener, una permanencia, van a tener, un traslado, en las operaciones, civiles, que realicen, los miembros, de las fuerzas armadas, mi preocupación, es que terminemos, en un, o que abundemos, profundicemos, en un régimen, en el que, y esto es lo, a mí, importante, todo, lo que hagan, las fuerzas armadas, independientemente, de que tengan, o no, conexión, con la disciplina militar, quede, resguardado, sometido, a un fuero de guerra, en una condición, de excepción, esto es lo que, verdaderamente, estamos discutiendo, no solo, el traslado, de la guardia nacional, y esto, me parece, que es parte, de un proceso, abierto, de militarización, que está llevando a cabo, el presidente López Obrador, es verdad, que él no lo inició, pero si es verdad, que, y a diferencia, de lo que dijo, en campaña, y en los primeros momentos, de su gobierno, y tú lo, has propuesto aquí, para todos nosotros, en el noticiero, no solo, no retiró, a las fuerzas armadas, sino que, profundizó, la actividad, de ellas, hoy, no podemos saber, muchas de las actividades, o en qué consisten, las actividades, de las fuerzas armadas, en el país, porque, han quedado, resguardadas, bajo el concepto, de seguridad nacional, no porque, en sí mismas, sean actividades, vinculadas, con la seguridad nacional, sino porque, las realizó el ejército, y el ejército, le imprimió, esa característica, a lo hecho, por sí mismo, esta reforma, constitucional, lo que está diciendo, es, mediante una ley, se le pueden asignar, cualquier tipo, de actividades, a estas, a los miembros, de las fuerzas armadas, yo pienso, que los miembros, de las fuerzas armadas, no se merecen, este trato, de verdad, no se merecen, este trato, de que sean, una especie, de servicio civil, disponible, como lo quiera, el presidente, de la república, el jefe, del estado mexicano, y creo que, esta es la trampa, a la que los están metiendo, y es la trampa, a la que nos están metiendo, a todos, por el carácter, que se les están, otorgando, a sus funciones. Pues estamos, en este momento, justo, en la necesidad de discutir, con mayor amplitud, que nunca, precisamente, todos estos ángulos, y temas, nos envía un mensaje, nuestro estimado, Jacobo Dayana, que le manda un saludo, y él plantea, queda claro, que la militarización, de la seguridad, y la vida pública, es un proyecto político, y no es un proyecto, de seguridad, esto nos dice Jacobo, José Ramón. No, completamente de acuerdo, y mira, esto es importante, porque la gente, está diciendo, no debe ir, la guardia nacional, a la secretaría, de la defensa, en eso yo estoy, completamente de acuerdo, creo que debe haber, un cuerpo, de policía, para que pueda hacer, las actividades, necesarias, de cuerpo, de policía, y esta idea, de que es igual, que la guardia, civil español, o los carabineros, eso ya se ha demostrado, en muchísimas discusiones, el propio Jacobo, y algunos otros amigos, dedicados a estas actividades, lo han dejado, perfectamente claro, pero ese no es solo el problema, el problema, yo se lo leí, en un artículo, a Marilena Morera, en el Universal, que escribe ahí, los sábados, diciendo esto, y ahí, fue cuando yo, me di cuenta del hecho, el hecho es que, las fuerzas armadas, en tiempos de paz, no solo van a ser, insisto, y parece retórico, pero no lo es, y ojalá que el tiempo, no, no, no lo muestre, no solo van a ser, lo que tenga conexión, con la disciplina militar, sino todo, aquello, que el Congreso, con estas mayorías, que tiene, y mediante leyes, les asigue, esto si me parece, que es la apertura total, ya, la, el quebrantamiento, por, por simple, que fuera, de una condición material, de la disciplina militar, a lo que, les parezca, que se les puede asignar, ya sabemos, que hay puertos, aeropuertos, carreteras, constructoras, una enorme cantidad, de tareas, que están realizando, los soldados, y los marinos, pero esta, cuestión que se les da, es decir, y el Congreso, les puede ordenar, lo que sea, en tiempos de paz, este si me parece, que es un paso, que no ha sido, muy explicitado, ya, ya mencioné, como, como se ha dado, estas condiciones, pero si me parece, que es un paso, inclusive, más peligroso, y más complicado, que el traslado mismo, de la Guardia Nacional, a la Secretaría, de la Defensa Nacional. Todavía, bueno, es parte de, todavía, es un elemento, es un elemento de esa ecuación. Claro, porque hoy podría decir, no van separados, no van separados, pero entonces, ya no tiene, la Secretaría, de la Defensa Nacional, que actuar, mediante la Guardia Nacional, sino que, la Secretaría, de la Defensa Nacional, y la Secretaría, de Marina, Armada de México, pueden actuar, en todo aquello, que se les disponga, ya no hay, ningún tipo, de freno material, y si en algún caso, se planteara, una acción, de incosionalidad, o una, un amparo, pues la respuesta, va a ser muy complicada, porque entonces, si alguien dijera, oiga, déjame ponerlo, de esta forma, esto que está haciendo, el Ejército, la Armada, tiene que ver, con la disciplina militar, es propio, de la naturaleza, de la disciplina militar, lo cual, habla de una discusión, importantísima, tanto que le gusta, al presidente, López Obrador, citar a Benito Juárez, discusión abierta, en su momento, por el presidente Juárez, en relación a los fueros, pero, regresando al presente, y tomándonos en serio, el presente, la cuestión, es que, ese, pequeño, freno, ese pequeño contenido, va a desaparecer, y entonces, cuando vaya al amparo, y diga, oiga, ¿qué es lo que está haciendo, el Ejército, la Armada? Pues aquello, que se le autorizó, en las leyes, y eso es constitucional, pues sí, eso es lo que dice, la Constitución, se rompió ese último, último, valladar, que ha estado muy discutido, que ha tenido muchos problemas, desde hace muchísimos años, en este, en este sentido, entonces, sí queda una puerta abierta, la cual, y lo dices tú muy bien, abre también la condición, de la Guardia Nacional, ya como una policía, no militar, pero sí militarizada, que está dentro, de la Secretaría, con todos, los temas, y los problemas, y yo insisto, y estos son dos temas, que nos van a generar, y lo veremos pronto, grandes discusiones, y grandes dolores de cabeza, todo lo que hagan, los miembros del Ejército, y la Armada, está protegido, por el fuero militar, o hay cosas, que sólo tienen que ver, con la estricta disciplina, y dos, todo lo que haga, el Ejército, y la Armada, en el futuro, está protegido, por, como se ha ido construyendo, el concepto, de secrecía, o la no transparencia, o la privacidad, por el hecho, de que haya sido realizado, por los miembros, de las Fuerzas Armadas, estas, no van a ser, discusiones, simples, cuando se acuse, a una persona, de malversación, de fondos, cuando se acuse, a unas personas, de cierto tipo, de delitos, etcétera, se va a poder, y esta es la pregunta central, se va a poder, eso, discutir, o no se va a poder, eso, discutir, como fuero de guerra, y cuando alguien pregunte, cuál es el precio, de tal o cual insumo, cuál es la situación, que se dio, respecto a eso, también se le va a contestar, no le puedo dar, esa información, porque esa actividad, está protegida, por el concepto, de seguridad nacional, dado que lo llevó a cabo, o lo llevaron a cabo, los miembros, de las fuerzas armadas, estas son discusiones, que otros países, han tenido, no son nuevas, en la historia, pero que nosotros, nos estamos metiendo, plenamente, a ellas, por la magnitud, del proceso, de militarización, que por más, que lo quieran negar, los quienes apoyan, al presidente, el observador, jugando ahí, con las palabras, en fin, una serie de cuestiones, se ha dado, y se puede dar, uno cuenta con ello, viendo, simple y sencillamente, las modificaciones, legales, los montos, presupuestales, y la cantidad, de tareas, y mecanismos, de defensa, que se han dado, entonces, además, de estos problemas, de la judicatura, todo lo que ha, planteado muy bien, desde mi punto de vista, ayer, el presidente Cedillo, para el que no ha habido respuesta, el presidente, es que las descalificaciones, no son respuestas, me parece, que también tenemos, que darnos cuenta, que al mismo tiempo, se está incrementando, este proceso, de militarización, en el país. Y bueno, pues está, la prisa del presidente, que está imponiendo, pues el ritmo, y la velocidad, al Congreso mexicano, que bueno, pues es una cosa, bastante notable, el comportamiento, finalmente institucional, respecto a estas reformas, aún no terminamos, de discutir, y asimilar, la reforma judicial, y estamos a punto, de que el Congreso, del paso, para otros asuntos, relevantísimos, uno de ellos, el tema, de la reforma militar, y la Guardia Nacional, el tema, de los pueblos originarios, las otras reformas, no sabemos, cuántas reformas, en los días, que le faltan a AMLO, cuántas reformas, el Congreso, y los congresos estatales, son capaces de aprobar, ya nos demostraron, que pueden hacerlo, a la velocidad del rayo, ya nos demostraron, que no importa, que en un solo día, puedan reunir, a todos los congresos, necesarios, para que sea reforma, constitucional, eso lo han hecho, y se puede anticipar, que lo siguieran haciendo. No, completamente de acuerdo, yo creo que las reformas, estaban relativamente claras, a ver, la primera, era la que tenía, que ver desde luego, con la reforma judicial, que ya está aprobada, la segunda, que ha ido teniendo, sus avances, sus retrocesos, es la de los órganos, coccionales autónomos, la de los órganos, coccionales autónomos, me parece, que más allá, del discurso, que ha utilizado el presidente, y sus apoyadores, en el sentido, de los gastos, etcétera, ha tenido, algunos elementos, interesantes, lo digo en un sentido, un poco, sarcástico, ¿por qué? porque hoy les costaría mucho trabajo, desaparecer al INE, que hasta hace unos meses, era un órgano, horrendo, y lleno de todas las perversidades, había así por haber, hasta que les declaró, la victoria electoral, del 2 de junio, con esa magnitud, y con esta, sobre representación, que lo confirmó, tristemente, la sala superior, del tribunal, hoy el INE, es indispensable, porque sin INE, no sale la reforma judicial, el INE, va a tener, que acelerar, muchísimo, en un acto, que a mí me parece, de verdad, muy vergonzoso, por parte, de la actual legislatura, que se dio sus facultades, legislativas, para que el INE, las ejerza, mediante acuerdos, administrativos, y el INE, va a sobrevivir, porque el INE, es el mecanismo, para poder concluir, la elección extraordinaria, el año que entra, el 2025, entonces, este, me parece, que se salvó, pero sigue estando, pendiente, que va a pasar, con el resto, de los órganos, cohesiones autónomos, como hemos platicado aquí, lo que desaparece, es el órgano, pero no desaparece, la función, la función, de control, de los monopolios, de la presencia, exorbitada, indebida en los mercados, la asignación, por otro lado, de las frecuencias, y de los elementos, del espacio, radioeléctrico, no desaparece, lo único que hace, es que esas facultades, le quitan, a un órgano, constitucional autónomo, con todas sus virtudes, y todos sus defectos, para pasárselo, a los secretarios, de estado, cuyos titulares, son nombrados, y removidos, libremente, por el presidente, de la república, entonces, de un órgano, cohesional autónomo, en el que intervenían, varios, actores, que se hacían, algunas, de participación, etcétera, hoy, se concentran, en, los, los secretarios, de estado, o si alguien, quiere saber, si su posición, es monopólica, o no, en el futuro, si desaparece, el instituto, de competencia económica, pues, lo determinará, el secreto, de economía, y para saber, si se otorga, o no, o si se revoca, o no, una concesión, de radio, televisión, o cualquier otro, de las frecuencias, que utilizan, el espectro radioeléctrico, pues, tendrías que ir a la secretaría, de comunicaciones, o como se vaya a llamar, entonces, ese me parece, que es la segunda reforma, la tercera, es esta, de la guardia nacional, que insisto, no es solo, la guardia nacional, la guardia nacional, es una porción, de la reforma, es la autorización, para que el ejército, y la armada, hagan absolutamente, todo, lo que se les ordene, sin ningún tipo, de cortapisas, independientemente, de si estamos, en tiempos de paz, o en tiempos de guerra, como lo diseña, la constitución, creo que ahí, están concentradas, todas las funciones, y si uno se pregunta, que tienen en común, estas tres, modificaciones, constitucionales, pues uno puede, responder muy fácilmente, que es la concentración, del poder, en el presidente, de la república, y en el movimiento, que le encabeza, la de los jueces, y magistrados, porque van a ir, a una elección, donde se va a poner, en la boleta, quien es, el que lo propuso, si llevamos, seis años, diciendo, que todos los jueces, son corruptos, etcétera, etcétera, que los diputados, senadores, sirven para poco, y que el salvador, de la patria, es el presidente, pues uno ya puede, ir dándose cuenta, que quienes sean propuestos, por el presidente, tendrán altísimas, probabilidades, de resultar triunfables, en la boleta, por otro lado, todos los temas, de delincuencia, capitales, dinero sucio, para las campañas, en esta alianza, que cada vez, se va visualizando, más, desafortunadamente, y que está costando muchísimo, para la tranquilidad, la vida, seguridad de las personas, entre la delincuencia, y ciertos elementos, del Estado, y del gobierno mexicano, pues tendrán una presencia mayor, en la selección, después, la concentración, de acciones civiles, en los miembros, de las fuerzas armadas, cuyo comandante, supremo, es el presidente, de la república, y después, la concentración, de las facultades, de los órganos, constitucionales, autónomos, que van a desaparecer, en las secretarías de Estado, cuyos titulares, repito, son nombrados, y removidos, libremente, por el presidente, de la república, para que ejerzan, una función política, sobre los concesionarios, la competencia económica, y todos estos, el medio ambiente, y todos estos elementos, que forman parte. Si terminamos, el mes de septiembre, con estas tres reformas, entonces, lo que veremos, es una enorme, enorme concentración, de poder, en el ejecutivo, federal. Ahora, viene la pregunta central, esas facultades, que va a concentrar, el titular, de la presidencia, de la república, o la titular, de la presidencia, de la república, las va a ejercer, la doctora Sheinbaum, por sí mismo, a partir, del primero, de octubre, o las va a ejercer, a tras mano, o por su conducto, el presidente, López Obrador, más allá de que, si se va a su rancho, no se va a su rancho, se puede ejercer el poder, lejos, cerca, no tiene nada que ver, una condición de la distancia, con otra, más allá, del chistorete, de su rancho, y su nombre, y estas cosas, que son unos distractores, muy interesantes, pero más allá de eso, todas estas funciones, las va a ejercer, la doctora Sheinbaum, las va a ejercer, el presidente López Obrador, ¿quién las va a ejercer? Este, yo creo que es el verdadero problema, ya tienes a los jueces, ya tienes a las funciones, de contrapeso económico, ya tienes a los militares, y a los marinos, pudiendo hacer, todas las funciones, esta, yo creo que es la verdadera, preocupación, que muchas personas, estamos teniendo, en este momento. Ni más ni menos, pues doctor José Ramón Cosío, gracias por estar aquí, esta mañana, con esta revisión, de lo que está ocurriendo, en México, con estas reformas, y bueno, pues vamos a ver, qué es lo que sigue, por lo pronto, gracias por estar aquí, esta mañana. Gracias Carmen, muy buenos días, para ti, toda la audiencia. Buenos días José Ramón, gracias por estar aquí, volvemos.